W. O. E. X. Orlando. Yeah, here we go. La autoridad en salsa y música urbana. M. Orlando's Best View Music Station. Y la emisora oficial del show de Epi Bebo. Cinco y treinta a diez de la mañana. La nueva Éxitos noventa y seis punto cinco. Con los mejores hits de Orlando. You know. Rico, ahí tenés a Tito Rojas. En la nueva Éxitos noventa y seis punto cinco. La autoridad para salsa y música urbana. En el veinte veinticuatro. Brindemos por el dos mil veinticuatro. Mucha suerte, mucha salud, y muchos éxitos. Noventa y seis punto cinco. Y esta próxima semana vamos a dedicar con mucho cariño a todos ustedes. Porque dicen que vamos a estar cantando todos juntos. La Z All Star. Esto se llama La locura automática. Una de las bandas de rock en español más impactantes y exitosas de Puerto Rico. Viene a Orlando en su twenty-fifth anniversary tour. Estoy loco y no quiero curarme. Veinte de enero en House of Blues Orlando. Y éxitos tiene tus boletos. Sintoniza y gana tus entradas a las seis y quince de la tarde toda esta semana con Luis Ángel. Si no ganas, compra tus boletos en ticketmaster.com. Puertas abren a las siete de la noche. Ganar boletos para ver a tus artistas favoritos es fácil. Con la nueva Éxitos, noventa y seis punto cinco. Y tú, tú perreras. Con calma, yo quiero ver como ella la menea. Rákatá, rákatá, si se me pega, voy a darle. Tú la cantas. Yo, que te conozco bien. Cuando escuchas salsa y reggaetón, estás en Éxitos. Noventa y seis punto cinco. Con los mejores hits de Orlando. ¿Dónde vive la salsa y el reggaetón? La nueva Éxitos, noventa y seis punto cinco. Y tu amigo Luis Ángel, tú sabes que J Balvin, ahora de zapatero, sabes que sacó su cuarta colección de tenis. Esta vez fueron los tenis Jordan. Y se inspiró en el diseño por su hijo Río. Ah, qué chévere. ¿Qué sabe, Bonnie? Ay. Tus artistas lo confirman. El adivismo locorío que es la que hay. Este es Cristian Alicea y esta es mi nueva casa. Donde vive la salsa, vive el reggaetón y la buena música. La nueva Éxitos, noventa y seis punto cinco. Con los mejores hits de Orlando. Ali, alicea, vamos arriba. La nueva Éxitos, noventa y seis punto cinco. Con los mejores hits en Orlando. Allá voy, ahí tienes a Mark Anthony y la nueva Éxitos, noventa y seis punto cinco. La emisora de moda para el veinte veinticuatro. Hablando del veinte veinticuatro, oye, nuevo amor. Para el cantante colombiano Manuel Turizo, te digo quién es la chica. Los mejores hits. Orlando, tu emisora para salsa y música urbana es aquí. La nueva Éxitos, noventa y seis punto cinco. Con los mejores hits de Orlando. Esperando que lo estés pasando divino en este miércoles mitad de semana con tu amigo Luis Ángel. Y lo mejor es ir hablando. Oye, Manuel Turizo sorprendió con Nuevo Amor en el veinte veinticuatro. Y de hecho lo publicó, lo dejó saber a través de su Instagram, su relación con la modelo Joselina Sorsa durante las festividades de fin de año. Y quién es esta chica, Joselina Sorsa, la novia de Manuel Turizo. Bueno, es una modelo influencer colombiana y posee una marca de ropa llamada Aire, la que pues se puso muy de moda a partir de la confirmación de su romance con Manuel Turizo. Ah, u otra colaboración. Con el app de Éxitos, tú estás en control. ¡Escúchanos al aire! Vota por las canciones que te gustan. Y por las que no te gustan. Graba mensaje de voz. Ustedes son los mejores. Siempre los escucho en sintonía con ustedes a toda hora. Cuando hago aplicaciones, Amazon Flex, cuando llevo a las niñas a las escuelas. Gana premios exclusivos. ¡Yeah! Todo en un solo app. Bájala ya y llévanos contigo donde quiera que vayas. Éxitos noventa y seis punto cinco.